La felicidad de Marley, Mirko dijo papá. Momento único. A los seis meses, Mirko, el bebé más famoso de la farándula argentina, dijo su primer palabra. Marley, emocionadísimo, lo filmó para atesorar este recuerdo único, ya que la mini estrella pronunció lo que él estaba esperando. Dijo papá, ya el conductor murió de ternura. El momento fue grabado mientras estaban en Berlín, en el rodaje de su ciclo por el mundo, por la pantalla de Telefe, junto a su visita de lujo, Cris Morena. El video fue subido por el presentador en su cuenta oficial de Instagram. Con una sonrisa amplia, Mirko sí la veó pa, 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 pa varias veces, incentivado por Marley, feliz de que su hijo por fin lo llamara papá. Cosa hermosa, le dijo el mítico conductor de Telefe al pequeño, mientras lo tenía en sus brazos. Mirko dijo papa. Momento único, escribió Güeve. El tierno momento padre-hijo, tiene más de 9000 reproducciones en la red social, y miles de mensajes de sus seguidores que reconocen el carisma del nene. Recordemos que Mirko, hace poco tiempo llegó al millón de seguidores en Instagram en su cuenta, manejada por Marley. Allí también subió el video y en tono de humor expresó como si escribiera el bebé, ya dije papá. La próxima semana voy por otro rinolaringolo. Mira el video del momento en que Mirko sorprende a Marley diciendo papá. No. La próxima semana. ¡Gracias!